Los últimos tres años están siendo los estrella del renting gracias a los particulares que se han animado a probar esta nueva fórmula de movilidad. Por ello analizamos hoy qué tipo de coches y contratos son los más demandados por este tipo de clientela que en los últimos tiempos está cambiando el ranking de los coches más vendidos. En 2021 siguen triunfando los coches tipo sub o subcompactos que ya representan un 33 y 24% respectivamente del total de las ventas. El segundo tipo de coche más demandado son los compactos, un segmento más solicitado por los conductores más jóvenes. Si nos fijamos en las cuotas de renting, los contratos más solicitados en lo que va de año son los de 36 y 48 meses y de 10.000 a 15.000 kilómetros. En cuanto al renting de vehículos respetuosos con el medioambiente en 2021 se han matriculado más de 9.500 unidades de distintas modalidades de vehículos secos, eléctricos puros, híbridos enchufables de gasolina, híbridos enchufables de diésel, gas licuado petróleo y gas natural. Una tendencia que va en auge y que se acerca cada vez más a las ventas de vehículos urbanitas tradicionales. No hay que olvidar que las grandes ciudades limitan la circulación a los más contaminantes y que además a partir de 2023 todos los municipios de más de 20.000 habitantes deberán incorporar una zona de bajas emisiones.